Los representantes somos voceros de los profesores en las discusiones, deliberaciones y propuestas que desde las distintas escuelas se presentan para la consideración, valoración, conceptuación, racionalización y decisión sobre programas académicos, modificaciones, reformas o creación de algunos programas. Este papel y esta función que podemos cumplir como profesores en la universidad es básica para conocer adentro lo que pasa con los procesos académicos. Es una oportunidad muy interesante para aprender sobre los procesos de la universidad, pero también para poder llevar inquietudes y solicitudes que tienen los profesores y debatirlos en el consejo de escuela. Participamos de las conversaciones y participamos de las decisiones que tienen que ver con la priorización de la investigación, con la financiación, con la formulación de políticas, con los lineamientos. Esta participación significa una escucha activa, pero también significa asegurarnos que la posición de los profesores sea representada en esas conversaciones. Para mí ha sido una excelente oportunidad porque me ha permitido conocer de primera mano cómo avanza la carrera académica y la producción intelectual al interior de la universidad, cuáles son los factores que se tienen en cuenta y cómo funciona como tal el estatuto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!